No tengo consecuencias ¡Oye! ¡Vamos! Tú me pides que te olviden Pero no tengo valor Somos hitos producciones Solamente tú lo tienes, Somos hitos producciones Solamente tú lo tienes, la primicia Escúchalo, báilale y gózalo Para toda la mujer bonita A ver Micaela Somos hitos producciones Feliz cumpleaños Evelyn Chino, chino de la baila El pasito chacalónero, chino No me pides que te olvides Pero no tengo valor Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Porque mi corazón Solo me irá de amor Porque mi corazón Por ti, si le voy a tomar Por ti, si le voy a tomar Chino Bueno, chino de la baila Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Pero no tengo valor Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Pero no tengo valor Por ti, si le voy a tomar Porque jamás será para mí Porque jamás será para mí Y a Frecce, al escenario Frecce Al escenario Frecce Para Walter Para Walter Pelado Preciso Abel Campañato Lulibache Maldito Trito Para Leto Y Osirio Maldito Oye Rafael Y Osirio Y Osirio Y Osirio Y Osirio Para el Pequeño Bayron En el Rico Jairo Y ahí viene